¡Cálmense! Zambrano, tú y tus hombres salgan de esta oficina. ¡Sal de aquí! ¡Pinche chino! ¡Vámonos! La policía efectuó la búsqueda de todo el vecindario y el sujeto ya no pudo esconderse. Está bien. La tengo, sí. Adiós. Ahora vuelvo, abuela. ¿A dónde vas? Con unos amigos. Ve, pero no llegues tarde. No, no tardo. Hola, le robaste al equivocado. Pagarás el precio. ¿Quién habla? Soy tu conciencia. ¿Por qué no sales a verme? ¿Quién rayos eres? Te crees el mejor de Houston, pero estás equivocado. ¿Por qué no sales? Estoy justo en el teléfono. Que vengan tus chicos. Quiero ver qué tan malo eres. ¿Estás afuera? Pues sí. Ven a ver, pedazo de mierda. A ver, pedazo de mierda. A ver, pedazo de mierda. Eres un chico malo, ¿cierto? No, amigo. Claro que sí. Ven, te diré algo que mi entrenador de la universidad me dijo. Jugó 10 años como profesional y a donde quiera que iba. Usaba un reloj Rolex, anillos de diamantes y muchas joyas. Él me dijo, ¿ves estos anillos? Diablo, soy un triunfador. Me gustan las joyas, me gustan los autos, me gustan las mujeres. ¿Tú quieres todo esto? Puedes tener todo esto. Solo tienes que ganar campeonatos, amigo. ¿Me entiendes? Eso creo. ¿Eso crees? Salgamos, te mostraré algo. Ya verás. ¿Ves ese auto? Es tu auto. No, chico. Es el tuyo. Hiciste algo por mí, yo hago algo por ti. ¿Me lo regalas? Así es. Legal y con papeles. No te emociones tanto. No puedo creerlo. En serio, Truc. Es genial. Sí, te creo. Oye, ve al restaurante Perlain y tráeme un sándwich de carne. Te traeré tres si quieres. Solo quiero uno. ¡Hey! Doctor, mi amigo. ¿Qué hace por aquí? ¿Cómo está, Doc? Bien, muy bien. Oye, escucha, necesito un favor. Lo que quiera, Doc. Usted cambió mi vida, lo que quiera. Préstame a tu ejecutor. ¿Sí? ¿Para qué lo quiere? ¿O no debo preguntar? Pues eso sería lo mejor. Sí, ya entiendo. Oye, Juni. Lo que él te pida hacer, hazlo por mí, ¿sí? Claro, Truc. Bien, pónganse de acuerdo. Adiós, amigo, cuídese. Sí, claro, claro. Lo que necesite. Pídamelo. Está bien, sí, lo haré. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Juni? Muy bien. Necesito que golpees a alguien. Te daré mil. ¿Conoces el hipódromo? ¿A quién golpeo? A mí. ¿A dónde vas? Debo ir a comprar algo. Juni. Juni. Te explicaré. Quiero que parezca un robo en el estacionamiento del hipódromo. La luz es muy baja ahí. Nadie te verá. ¿Quiere que yo lo golpee? Sí, quiero que parezca un robo. Dame dos o tres puñetazos en la cara y huyes de ahí. Pero no me rompas nada, ¿sí? Menos la nariz o la quijada, ¿eh? Claro que no, no me parece bien. No tendrás problemas. Bueno, está bien. Te pagaré dos mil. ¿Cuál es el propósito? El propósito es demandar a los dueños del hipódromo por tener un estacionamiento inseguro. Y le pagarán mucho dinero. Sí. ¿No ganas suficiente? ¿Como cirujano? No, vendiendo coca. Ya no sigo vendiéndola. De acuerdo. Lo golpearé. Excelente, gracias. No, no, aquí no. Hola, disculpen, amigos. Juni. Sigo en lo mismo, Miguel. Me largo de aquí. Si quieres hacer negocio con el pinche chino, hazlo solo. Muy bien. Te pagaré en efectivo una cuota por dejarme mover la mercancía en Mazatlán. ¿Cuánto quieres por el uso del puerto? Cinco millones de dólares. Te daré dos y medio. Si no los quieres, iré con el cartel del Golfo y la muevo por Veracruz. Dos y medio. Bien, Miguel. Así me gusta arreglarme. Directo y al grano. Cuídate de ese pinche chino. Nos vemos. Hasta la próxima. Pepino, ven. Ya, vámonos. Ya voy. Joey. Vámonos. ¿Qué haces? Un dibujo. Ya sé que es un dibujo, pero ¿qué es? Es un barco. Un barco que se hundió. No he terminado las olas. ¿Quién es? Es papá. Parece que está pidiendo ayuda. No. Estará bien. Logrará escapar. Bien. Vámonos ya. Vámonos. Vámonos. Vámonos.